Básicamente la intención de la Biblioteca de la Legislatura de la Provincia de Córdoba es justamente dar a conocer que en el Palacio Legislativo, en la media cuadra de la Plaza San Martín, existe una biblioteca abierta a todo el público de lunes a viernes de 8 a 20 horas que cuenta con más de 35.000 ejemplares de 75 categorías diferentes desde Derecho Penal, Constitucional, Comercial, Civil, Economía, Política, Literatura, Matemática que bueno que está abierta a todo el público, cualquiera que desee ir puede ir simplemente presentando el DNI hay un catálogo 100% digitalizado, atención personalizada, tanto para estudiantes de nivel medio, terciario y hasta universitario. ¿Qué ha implicado para ustedes los representantes de esta institución provincial el hecho de poder participar en nuestra Feria del Libro? Mira, básicamente, bueno, como te decía, el primer objetivo es dar a conocer justamente la existencia de esta biblioteca que no todos conocen que existe y la segunda es difundir un programa de estímulo a las ediciones literarias cordobesas te comento que el año pasado se ha aprobado una ley a partir de la cual la legislatura asigna un presupuesto para la producción y promoción de producciones literarias de autores cordobeses y de ediciones editoriales de acá de la provincia y luego de la producción y la impresión también ayuda a difundir a diferentes bibliotecas de toda la provincia y a instituciones educativas. Bueno, puntualmente en este rol de la participación en el proyecto, ¿tenemos algún representante de Arroyito? Mirá, sí, acá hemos estado recién hablando con la gente de Azalac para fines de diciembre vamos a organizar un taller donde se presenten distintos artistas de acá de la localidad de Arroyito nos comentaba, bueno, la profesora Elma, que distintos autores de acá han escrito un libro de poesías así que, bueno, fines de diciembre va a estar presentándose en la legislatura ese libro y también, bueno, distintas manifestaciones de otro tipo de artistas que también forman parte de esta asociación, ¿no es cierto? ¿no es cierto?